Hola a todos y todas. Mi nombre es Bárbara Pérez y soy estudiante de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy les vengo a contar un cuento muy entretenido, así que quédate conmigo escuchando. Este es el cuento. ¿Ven la tapa del cuento? ¿De qué creen ustedes que se pueda tratar? ¿Ven a algún animalito? ¿Y cómo es ese animalito? Muy bien. Entonces ahora vamos a leer y escuchar este cuento. Ahora vamos a conocer el título del cuento, su propio color. El autor es Leo Leóni y la editorial es Norris. Para saber y contar es necesario escuchar. Muy bien. Los loros son verdes. Algunos pececitos son rojos. Los elefantes son grises. Hagamos como un elefante. Los chanchitos son rosaditos. ¿Cómo hacen los chanchitos? Y todos los animales tienen su propio color, excepto los camaleones. Ellos cambian de color según donde estén. Sobre los limones son amarillos. Sobre los limones son amarillos. Entre las hojas de lavanda nacer morados. Y sobre un tigre, su cuerpo se llena de rayas naranjas y negras. Un día, un camaleón que estaba sentado sobre la cuadra de un tigre se dijo, Si me quedo sobre una hoja, seré siempre verde y así también yo puedo tener mi propio color. Dicho y hecho, se sentó alegremente en la hoja más verde que pudo encontrar. ¡Al fin seré para siempre verde! Pero en el otoño, la hoja se tornó amarilla. Y con ella, el camaleón. ¡Ay no! ¡Soy amarillo ahora! Más adelante, la hoja se volvió roja. Y el camaleón también. ¡Ay no! ¡Soy rojo ahora! Luego, los helados vientos Arrancaron las hojas de las ramas, arrastrando al pobre camaleón. ¡Ay me caigo! El camaleón se volvía negro durante las largas noches de invierno. ¡Ay ahora soy negro! Pero cuando llegó la primavera, se encaminó hacia la verde hierba y ahí encontró otro camaleón. Le contó su triste historia. Bueno, luego de contarte la historia, ¿crees que algún día nosotros tendremos nuestro propio color? Le preguntó al otro camaleón que era mucho más sabio. Y este le dijo, ¡Me temo que no! Pero, ¿por qué no nos quedamos juntos? Nuestro color cambiará según nos vestimos. Pero tú y yo siempre vamos a estar juntos. ¡Qué buena idea! Y así se quedaron juntos para siempre. Los dos eran de color verde, de color amarillo y de color rojo con puntitos blancos. Se sentían muy contentos de ser amigos para siempre y disfrutar de cada color. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ha pasado por un zapatito roto y quizás mañana te cuente otro.